En la Lima Esta fiesta va al cien por ciento Yo solo quiero bailar sin preocupaciones La música suena fuerte con todas las tensiones El aire se respira libre de las emociones Junto al curso del beat sin más condiciones Bajo estrellas de la noche, mi hermana El grimo se va a fiestas a la mañana Viva positivas con este sonido Baila conmigo, será nuestro lío Siente el alma de la tradición antigua Con el ritmo de la melodía Yo solo quiero bailar sin preocupaciones La música suena fuerte con todas las tensiones El aire se respira libre de las emociones Junto al curso del beat sin más condiciones Renota hacia el aire andino Encontramos ese destino Ritmo que no se termina Amor en cada esquina Amor en cada esquina Yo solo quiero bailar sin preocupaciones La música suena fuerte con todas las tensiones El aire se respira libre de las emociones Junto al curso del beat sin más condiciones Yo solo quiero bailar sin preocupaciones La música suena fuerte con todas las tensiones El aire se respira libre de las emociones Junto al curso del beat sin más condiciones Junto al curso del beat sin más condiciones Junto al curso del beat sin más constellation Junto al curso del beat sin más condiciones Junto al curso del beat sin más jardín Gracias.